Hola, mi nombre es Lucho Yanka, este es mi amigo Alex Gómez y estos son nuestros amigos del grupo Locospioner.com Nosotros nos gusta hacer bicicleta de montaña y de ruta y yo trabajo para una organización que se llama Young Life y se me ocurrió que por qué no uníamos nuestra pasión por las bicicletas y esta organización que hace un gran trabajo con los jóvenes en las escuelas entonces mi amigo Alex y yo se nos ocurrió ir a Washington DC en agosto y con nuestras bicicletas de ruta hacer una vuelta a Washington DC que van a ser 250 millas y nos gustaría que cada uno de ustedes se haga parte de esta aventura apoyándonos y patrocinándonos desde un dólar por milla de cada una de las rutas que nosotros vamos a hacer y todo este dinero va a ser dispuesto para apoyar a uno o más de un joven que forma parte de esta organización Young Life que de verdad les brinda a ellos cada año una aventura que transforma sus vidas de una manera positiva nos gustaría que tú te hagas parte de esto y nos apoyes Hola, mi nombre es Alex Gómez, soy parte del grupo Locos Pioneers y estoy muy feliz de estar en este viaje que Lucho habló en español vamos a ir al estado de Washington, vamos a viajar a través de los 250 millas y estamos allí prisiones que no tenemos dinero para las personas que aman cómo lidar una mejor vida, cómo creer en ellos, y cómo lograr. Así que es muy, muy importante para ellos. Y realmente, realmente, creemos que Young Life es una gran, gran organización. Así que, por favor, ayudan a un dólar por un millón. Vamos a estar viajando 250 miles. Muchas gracias. Bye, bye.